El Ayuntamiento de Carracedelo ha aprovechado hoy la inauguración de la Feria del Bierzo para realizar un sencillo homenaje a la Sociedad Deportiva Ponferradina con motivo del centenario de la creación del club que se celebra este año. José, hoy el Ayuntamiento de Carracedelo quiere unirse a un cariño y sentido homenaje por esos 100 años de trayectoria, casi nada, si es de pronto, y desde luego destacar los valores humanos que ha representado durante toda esta trayectoria la Sociedad Deportiva Ponferradina. El alcalde Raúl Valcarce ha entregado al presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, un cuadro con una representación del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento realizado por un escribano artesano de León. Daremos lo máximo, este es un club centenario, es el centenario de Castilla y León, el más antiguo de Castilla y León, tenemos que los universianos y nos hicimos orgullosos de ello, todos, incluso los leoneses, verdad, y Castilla y León. Entonces, pues bueno, de alguna manera es que sepáis que lo vamos a seguir luchando y ojalá que dentro de 100 años nos volvamos a ver. Yo creo que sí, yo creo que sí, nos vemos. Tras agradecer el homenaje, José Fernández Nieto ha señalado que el presente estará expuesto en las nuevas instalaciones que el club inaugurará próximamente en el Toralín.